Bueno, estamos aquí en los estudios de Canal 4 con Guillermo Urdizo. Guille, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Descansando unos días después de la temporada? Sí, buenas tardes, Rodrigo. Bien, la verdad que aprovechando las vacaciones, disfrutando del pueblo, de los amigos, de la familia y bueno, descansando sobre todo. Bueno, ¿qué balance haces de la temporada en Lanús? Bueno, fue un año bastante largo en el calendario deportivo, ¿no? Se terminó en enero de jugar la Copa Sudamericana, que se había arrancado el año pasado. Hubo un parate de 7 días y se volvió a arrancar el otro campeonato, que fue un poco corto. Creo que era la Copa de la Liga y bueno, después de un receso, se terminó ahora de jugar este último campeonato. En lo personal positivo, jugué muchos partidos, tuve mucha regularidad. La verdad que, bueno, pude encontrar esa constancia en un equipo que, bueno, yo obviamente venía de un parate de 6 meses y el equipo ya venía armado, entonces sabía que iba a ser difícil, pero lo pude lograr. Y después en lo colectivo, digamos, me hubiese gustado coronar, digamos, la Copa Sudamericana con un título. Se había hecho una gran copa, un esfuerzo muy grande. Y bueno, la verdad que nos dio hasta ahí, por detalles. Y bueno, también peleamos en este último campeonato del fútbol argentino. Tratamos de hacerlo a la par de talleres, de River. Y bueno, nos quedamos en el camino en las últimas fechas. No nos dio para entrar a la Copa de Libertadores tampoco, que era un poco el objetivo. Así que, bueno, tanto individual como colectivo fue muy bueno, que podría haber sido mejor. ¿Cómo es la NUS desde adentro? Porque de afuera uno ve que, bueno, parece un club modelo, lo que todos hablan, es así. Sí, sí, tanto en lo futbolístico que viene haciendo desde el 2007 cuando salió campeón. Y desde antes también viene haciendo un gran trabajo de estar en primera, de conseguir, siempre entraron a una copa, de conseguir títulos también. Y lo institucional, digamos, impecable, mejor que lo futbolístico. Es una institución muy social, donde apuesta por todas las actividades deportivas. Todas, cuando digo todas, son todas. Y además apuesta por lo educativo, porque tiene desde jardín de infante, colegio, primario, secundario, terciario. Es muy social, muy social. Si bien el hincha acompaña mucho al fútbol, el club se llena todos los días de gente que va a practicar su deporte o sus otras distintas actividades. Entonces, el club tiene que estar ordenado permanentemente para funcionar. Y bueno, yo creo que es un poco lo que hace que la nube esté siempre en un buen lugar, es que funcione. Guille, bueno, el último torneo ahora de la Liga Profesional, uno veía que estaba para más la nube. Creo que se quedaron un poquito ahí en la parte final. No sé si iba a dar para, bueno, pelearle a River. Digo que, bueno, fue el mejor claramente, pero me parece que se quedaron un poquito en la parte final. Sí, 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 una lástima, porque hicimos un gran inicio del torneo. Y es más, creo que hasta pasando la mitad del torneo fue muy bueno. Pensamos, después de un parate que hubo en fecha FIFA, que quizás empezara a apostar un poco a la Libertadores, a entrar en la Copa. Claro. Y ganando, creo que de 15 puntos que nos quedaban, la idea era ganar 9 puntos o 7 puntos, y con eso ya no iba a descansar. El equipo, bueno, la verdad que acá en Argentina son todos los partidos muy complicados. No hay partido fácil, no hay partido ganable, ni de local, ni de visitante. Nunca se relajó, pero no le encontró la vuelta a este último partido. Y bueno, pudimos entrar a la Copa Sudamericana, que también es muy meritorio. Entonces, la idea en un principio era pelearle a River a Talleres. Después, creo que no hay duda de que River fue el mejor del torneo, de inicio a fin. Y era muy difícil competir con un equipo así. Y la verdad que, bueno, para el papel, para lo que se apuntó al principio de año, fue un gran, digamos, un gran torneo, que uno siempre quiere más. Y bueno, por eso quizás la sensación no es tan buena. Bueno, el equipo, bueno, una mezcla de jugadores de experiencia como vos, y bueno, también chicos del club. Sí, sí, a comparación del año pasado, el club hizo una inversión de traer refuerzos, de traer gente de más edad, de gente de con nombre, que estaba jugando Copa América. Y eso hace que los chicos no solo se sientan más contenidos, que puedan rendir mejor, sino que además mejoren, que tomen a lo más grande como ejemplo. Entonces, bueno, creo que es lo que nos pasó el año pasado, que nos faltó eso. Este año lo tuvimos. Si bien los chicos crecieron mucho y van a seguir creciendo, porque todavía son muy chicos, hoy la NUS tiene un equipo consolidado, un equipo donde tiene gente de experiencia en todas las líneas, y eso no lo tenía, y a veces te pasa la actura. Entonces, más allá de cómo se terminó este campeonato, creo que las cosas que pueden venir hacia adelante para la NUS van a ser muy buenas. Y Guille, bueno, en lo tuyo, el contrato finaliza ahora a fin de año con la NUS. Sí, 31 de diciembre. Así que bueno, hay que esperar. Bueno, por ahora no hay nada definido, si podés seguir en la NUS y vas a otro equipo, no hay nada por ahora. No hay nada. Hablé con la gente de la NUS porque la cuestión primordial acá es el técnico, entonces me parece que es lo más certero, que la NUS primero tenga un técnico y después me dijeron que junto con el técnico de la comisión directiva van a analizar. Y bueno, me parece lo más lógico. Así que bueno, esperando que suceda eso por un lado, pero también viendo otras opciones por otro. Es un mercado que es largo, porque en casi todos los fútbol, digamos, por lo menos acá de América hay hasta el 31 de enero, entonces si no hay ninguno que quiere enseguida agarrar, hay tiempo.